Desde esta tribuna queremos prestarle mucha atención a la inestabilidad política que se genera en la región. Hemos visto cómo desde el año pasado Bolivia ha recuperado la sensatez política una vez que ya Evo Morales no ha estado al frente de esa nación. Sin embargo, su influencia perversa dentro de los grupos que se encargan de generar disturbios en algunos puntos muy álgidos dejan en evidencia la necedad de algunas ideologías políticas en regresar al poder. En esta oportunidad hay fuertes denuncias sobre grupos cocaleros que están insistiendo en cerrar vías principales a ciertos lugares donde ni siquiera están dejando que por esas vías atraviesen insumos necesarios para el tratamiento de personas que están padeciendo los efectos del COVID-19. Estamos hablando de una situación humanitaria y hasta allí puede llegar la maldad de personas que quieren regresar nuevamente al poder de manera abusiva. No hay otra manera de definirlo. Para hablar un poco sobre esta situación que se reporta desde el sur del continente, de inmediato establecemos contacto con Mauricio Landau. Ella es economista, amigo de esta casa, nos reporta de inmediato sobre esta situación en la que grupos cocaleros entonces se están impidiendo el paso de unidades que transportan oxígeno, aire para estas personas que están padeciendo por la deficiencia respiratoria. Bienvenido. Buenas noches. José, un gusto y gracias por la oportunidad de desde Bolivia expresar todo lo que está sucediendo. Son momentos muy difíciles para el país. La totalidad del país está convulsionado. Un poco para dar un detalle rápido de los récords, hasta hoy día en la mañana casi un 55 por ciento a 60 por ciento de las rutas están bloqueadas. Están bloqueadas en distintos lugares del país y realmente se ha hecho muy, pero muy difícil el transporte de elementos sanitarios y alimentos a las ciudades. Les doy un ejemplo. A causa del COVID, la ciudad de La Paz a partir de mañana tenía que entrar en una cuarentena estricta, en una cuarentena rígida. No lo ha podido hacer debido a que no había las condiciones para que la gente entre ayer y hoy día se abastezca de compras para que pueda permanecer esas siete o catorce días de cuarentena estricta. Otro dato triste, triste, José, es ya información oficial que ha dado el gobierno esta mañana, es que se están estimando 40 fallecidos debido a la falta de acceso a oxígeno, debido principalmente a que los hospitales, las unidades sanitarias, las clínicas incluso privadas en el occidente del país, incluida La Paz, que es la sede de gobierno, El Alto y Oruro, no han podido tener acceso a la provisión de oxígenos que viene desde las fábricas más grandes en el oriente del país, específicamente Santa Cruz de la Sierra. Entonces, la situación se ha vuelto una situación de un bloqueo con todo un sentido de, en primer lugar, generar presión a raíz de los efectos y el impacto que puede tener con el COVID-19 para lograr lo que quiere. Primero, desestabilizar el país. Dos, la renuncia de la presidenta de Transición, que es como lo están pidiendo en este momento. Y tres, la convocación a elecciones, pero básicamente en una fecha que ya estaba determinada, la fecha de terminar el 18 de octubre y ahora ellos están exigiendo que vuelva a ser el 6 de septiembre. El 6 de septiembre es imposible realizarlas, ni siquiera se ha podido realizar toda la logística. Esta agenda de violencia, de tranca, es la misma con la que Evo se presentó ante la opinión pública y ante la sociedad boliviana como una opción y resultó electo, tratando de capitalizar la esencia de... ¿Perdón? El 2005, para ingresar al poder, para ingresar al poder, no nos olvidemos que Evo Morales proviene del bloque de cocaleros del país, que lo que ellos han hecho por décadas, José, y a toda la población es bloquear el país para cualquier pedido, para tener fuerza de negociación y obtener lo que quieren. Y es más, ¿qué es lo que preocupa al día de hoy? Que, de alguna manera, este gobierno de transición débil en muchos factores de gobernabilidad ha cedido en gran parte de esos pedidos y requerimientos. Un dato que nosotros queremos informar, hasta hace una media hora ya el Parlamento, o sea, la Asamblea Parlamentaria ha aprobado una ley, el Senado, básicamente, ha aprobado una ley de convocatoria a elecciones con muchas restricciones que el Partido del Movimiento al Socialismo ha puesto, incluida una, que cualquiera que se oponga a uno, que promueva o dictamine una postergación de la fecha que está determinada en esta nueva ley, va a ser sujeto a cláusula penal, o sea, a cárcel. Y el gobierno ha cedido con eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poner en perspectiva, y eso es bien importante, digamos, hay una comisión médica, el 1 de octubre, que dice que es imposible abrir o liberar a la ciudadanía para poder acceder al sufragio. Ese comité médico emite un informe, nadie del Estado y de las instituciones, incluida el Tribunal Supremo Electoral, puede posponer la fecha. Mauricio, vamos a estar muy atentos, sí, vamos a estar muy atentos a todo el desarrollo de estos acontecimientos lamentables en medio de una esperanza de recuperación. Hay un tema último que quiero actualizar, y con esto termino, José. Se han evidenciado caravanas de recursos entre lo que son camiones y transporte en la frontera argentina que ha pasado escabullida hacia Bolivia. Se han decomisado dos a tres de estos motorizados en los que hay dinero. Hay dinero que estamos seguros que es para financiar. No nos olvidemos que bloquear un país, esa gente que está en los bloqueos, tiene sus actividades laborales, tiene sus actividades productivas. Para estar en la calle necesitan recursos, ¿no? Y esos recursos están proveniendo una parte importante del país vecino, la Argentina. ¿Desde qué manera está Evo controlando esto, Evo Morales? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El movimiento socialismo ha tratado de desvincularse de estos movimientos sociales, porque le afecta electoralmente. Pero no está pudiendo, porque evidentemente, lo que esperamos, y eso quiero decirlo y con eso cerrar, no he visto un tuit, no he visto un mensaje, no he visto nada oficial de Evo Morales que diga, levanten el bloqueo. Porque si él lo dijera desde la Argentina, muestra que él es el que está controlando esta campaña y a los dos íteres de sus candidatos. Y dos, seguro el país empezaría a pacificarse, que aparentemente es lo que no quiere. Mauricio, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar la información allí en Bolivia. Vamos a estar muy atentos, porque nosotros, como nosotros los venezolanos, agradecemos mucho el esfuerzo que hacen desde su país para vencer la ideología de izquierda que se pretende regar por todo el continente. Vamos años en eso. Así es. Hasta la próxima. Salud. Un gran abrazo. Era Mauricio Landol, ese economista se encuentra en Bolivia, reportándonos esta situación tan lamentable. Antes de cerrar el programa en el día de hoy, mostramos para ustedes otra información muy importante que aparece publicada en nuestro portal web www.ebtvmiami.com. ¿De qué se trata? Estados Unidos incautó cuatro petroleros iraníes que transportaban combustible a Venezuela. La administración del presidente Donald Trump confiscó por primera vez embarcaciones que supuestamente estaban cargadas con combustible iraní en violación de las sanciones. Esto lo dijeron funcionarios estadounidenses mientras se intensifica su campaña máxima contra Teherán a manera de presión. El mes pasado, fiscales federales de Estados Unidos presentaron una demanda para incautar gasolina por valor de cuatro petroleros de Irán que estos navegaban hacia Venezuela. La última salva en el esfuerzo de la administración para sofocar los flujos de bienes y dinero que están ayudando a mantener a dos de sus principales enemigos en el poder. Estas y otras informaciones están allí en nuestro portal web www.ebtvmiami.com. Amigas y amigos, nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. CC por Antarctica Films Argentina